Las personas eligen a los alcaldes para que gobiernen, no para que se enriquezcan a costillas del pueblo, pero que lamentablemente los ediles destinan los recursos para sus propios beneficios y no para obras, esto respecto a lo que está sucediendo en el municipio de Frontera. Ojalá cambie las autoridades, tomen conciencia de no robar el recurso del pueblo, manifestó el ciudadano Guadalupe Torres, quien comentó que es necesario que las autoridades no protejan a los malos alcaldes. Los alcaldes, pues a lo mejor la forma de ellos nosotros los elegimos para que gobiernen, y con los recursos que les mandan, casi por lo regular una parte siempre no lo destinan ni a obras ni a beneficios de la ciudadanía, casi por lo regular van a pararlo, pues entre los alcaldes y regidores y todos los que están ahí adentro. Se enriquecen las autoridades del pueblo. Sí, se enriquecen, ojalá y cambie, ojalá y tomen conciencia. Las personas que elegimos para candidatos y pensar más en quién vamos, por quién vamos a votar, aunque en realidad nunca vamos a saber si nos van a robar o no. Van a robar al pueblo, pero sí, sí se exceden, es la forma de la política. Pero casi por lo regular así se enriquecen, o sea, como quiera, de cualquier color, de cualquier partido. Mire, primero se tiene que hacer una investigación, las autoridades competentes en eso son las que se van a dedicar a hacerlo. Pues casi por lo regular así es, para qué le digo que quien aplica la justicia está de parte de ellos, pero quién nos va a juzgar, nadie, ahí se va a quedar. Sí debería investigarse a cualquier alcalde o cualquier autoridad, investigarse porque salen riquísimos. Para Zócalo Munklova, Génesis Estrada.